Ese tipo de persona, yo no quiero que esté al lado de mis hijos, porque es una mala influencia para ellos. ¿Pero qué te pasa? Estás hablando como que si fuera ella el papá del año, y te juro que eso no eres. Esto tiene que ver con nuestros hijos, ellos son lo más importante. Yo jamás he dejado solo a mis hijos. ¡Jamás! Ah, ¿no? ¿Y tú sabes qué notas tiene Antonia? ¿Tú sabes con quién pololea Felipe? ¿Tú sabes qué premio se ganó Camilo? Bueno, cualquiera se le voy a olvidar esos detalles. Es insignificante esa cuestión. A ti nunca te han importado. Antonia se fue a trabajar a la vega porque quería ganar plata. Y ¿sabes lo que hizo? Aprendió valores, aprendió principios, aprendió de la humildad. Felipe se puso a pololear con una compañera y ¿sabes cómo se llama? No tenía ni idea. Se llama Josefina. Y Camilo, Camilo se ganó el premio de mejor compañero. ¿Sabías eso? Amor, por favor, escúchame. Escúchame. Por favor, quédese. Intentémoslo de nuevo. Pedro, ya tomé una decisión y me costó mucho tomarla. Así que no la voy a cambiar. Yo soy la persona indicada para ser el director del colegio. ¿Se lo olvidó? No, por supuesto. Tú eres la persona indicada. Siempre fue así. Lo que pasa es que Bárbara se adelantó. Sí. Y ya viste los resultados, ¿no? Sí. Bueno, yo estuve hablando con Ana María y le insinué que estoy a su disposición. Pero sería bueno que tú reforzaras esa idea. Tengo la solución para el director que usted está necesitando. No me digáis. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Tienes que ser una persona que sea activo, proactivo, inteligente, capaz de tomar determinaciones. Oye, ya, pero córtala, pues. ¿Alfonso? ¿Quién? Él te va a acusar que eres una persona violenta que me puede hacer daño a mí o a mis hijos. Bueno, pero tú sabes que no es así. Yo sí lo sé. Pero él te quiere meter preso. Él te va a acusar de violencia intrafamiliar. Le quiero presentar a nuestro nuevo director del Bristol. Rodrigo Sarmiento. ¡Suscríbete al canal!